Entonces, lo primero que vamos a ver también en fisiopatología y que es muy importante es la célula, ¿ok? Que es la unidad tanto de salud y enfermedad y la unidad funcional de nuestro organismo, ¿ok? Empezando con lo que sería la materia que es fisiopatología, aquí los objetivos es estudiar el proceso patológico que afecta el organismo, ¿ok? ¿Cómo funciona mal el organismo? Se supone que en fisiología aprenderemos a cómo funcionan las cosas de manera adecuada, pero aquí vamos a ver qué pasa, cuál es un proceso patológico y no hay un buen funcionamiento de este, ¿ok? Y vamos a ver cómo se va a relacionar ese proceso patológico con los signos y síntomas que se manifiestan, ¿ok? Justamente, por lo que les decía, para llegar a un diagnóstico y tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la célula está hecha para sintetizar proteínas que van a formar tejidos y estos tejidos se van a convertir en lo que serían los órganos, ¿ok? Y el conjunto de órganos va a ser los aparatos o sistemas para crear el organismo, que es el cuerpo humano, y mantener lo que es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio y el funcionamiento ideal de todas las funciones en el organismo, ¿ok? Y en fisiopatología también vamos a aprender lo que sería la historia natural de la enfermedad, que yo me imagino que esto lo vieron millones de veces en las clases con la doctora Diodanis, porque en medicina preventiva, porque a ella le encanta este esquema, me acuerdo de ella cuando me daba clases. Pero bueno, hay que saber que, si le encanta esto, sí lo deben saber de memoria. Que la historia de la enfermedad, vamos a tener un periodo prepatogénico, ¿ok? Donde va a existir el juez, junto con un agente y el medio ambiente. Y va a existir un equilibrio ahí, ¿ok? Que al momento de que alguno de estos tres falla, o sea, hay un nuevo agente en el medio ambiente, como un agente físico, químico, que causa una quemadura y afecte al huésped, entonces va a crear un proceso patogénico, ¿ok? Y vamos a pasar al periodo patogénico donde el individuo ya va a estar enfermo, ¿ok? Porque hay un desequilibrio entre estos tres elementos. Entonces, el individuo va a empezar a presentar síntomas específicos, ¿ok? Luego van a pasar a ser específicos. Entonces, ahí es donde el paciente lo más posible acuda a la atención hospitalaria, ¿ok? Entonces puede pasar que hagamos un diagnóstico acertado, un tratamiento y la persona se cure. O puede pasar a complicaciones, que hayan secuelas de esta y que continúen la historia de la enfermedad, inclusive hasta la muerte, ¿ok? Entonces, eso es lo que necesitamos aprender también en la fisiopatología. Por ejemplo, con una neumonía adquirida en la comunidad, que es lo más común, es importante que también haya un proceso de prevención y la gente sepa cómo cuidarse, como ahorita estamos haciendo con el COVID, que tiene que, distanciamiento, la sanidad, lavado de manos, que solo salir si sea necesario, porque justamente ayudar en ese periodo prepatogénico para que los individuos no se enfermen, ¿ok? Y sean expuestos a la gente. Si no, pasaríamos al periodo prepatogénico, donde, como vimos el año pasado, pueden ocurrir muchas complicaciones que inclusive nos lleven a la muerte, ¿ok? Entonces, esto es lo que más nos vamos a enfocar en fisiopatología. Cuando, antes de entrar a lo que sería la célula como tal, debemos saber que en su núcleo vamos a tener información genética, ¿ok? Que sería lo que llamamos como genoma, que es el conjunto de cromosomas que tienen información de ADN que van a permitir justamente la producción de las proteínas, ¿ok? Y no solo van a ver ADNs codificantes de proteínas, no. Hay otro tipo de ADNs que son no codificantes. Y justamente es lo que hace al ser humano diferente, ¿ok? Y más evolucionados que los animales. Porque si nos comparamos con los chimpancés, nosotros somos 99% de información del ADN exactamente igual, ¿ok? Pero, ¿qué nos va a diferenciar? Y es justamente ahí donde va a haber la importancia del nacimiento de las enfermedades y de la patología. Van a ser esos elementos que no codifican proteínas, ¿ok? Que son justamente el ADN no codificante. ¿Qué se supone entonces que hacen estos ADNs si no crean proteínas? Ellos van a regular las funciones del ADN para que se lleven bien, ¿ok? Entonces, esas funciones que regulan el proceso de la transformación a proteínas son justamente que cuando son dañadas y se ven interrumpidas o tienen un mal funcionamiento, nos pueden llevar a producir, por ejemplo, oncogenes, que son los genes oncológicos y formadores de células malignas, ¿ok? Y que nos llevarían al campo. Es ahí donde está la clave de todo el asunto. Obviamente esto no se ha estudiado de manera precisa y se sabe todo lo que conlleva esta lectura gigante del genoma y del cariótipo humano, porque es demasiado largo, pero se piensa que en un futuro estos factores y estos mecanismos de regulación se puedan alterar y eso conlleve a disminuir ciertas enfermedades que son hereditarias, ¿ok? Lo que vamos a tener, por lo menos como reguladores, son los micro ARNs, que son más pequeños que los ARNs mensajeros y ellos se van a encargar de como que leer ese ARN mensajero de nuevo y ver que toda la clave genética es de manera adecuada, eliminar aquellas que no deberían estar ahí, ¿ok? Y controlar la finalización o no de dicha cadena de genes que se convierten en aminoácidos, crean aminoácidos y luego se convierten en proteínas para quedar tejidos, ¿no? Creo que me captan porque eso debieron verlo en fisiología. Y tenemos los ARNs largos, que son casi que el triple de los ARNs mensajeros, ¿ok? Y también se van a encargar de la finalización y comienzo de dichas cadenas para formar aminoácidos, ¿ok? Y luego las proteínas. Tenemos también los traposones, que, o sea, como dice el nombre, es de transportar y ellos son capaces de transportarse de un lado a otro en la cadena de ADN para regular también que todo esté de manera adecuada. Tenemos los telómeros, que son los que se encuentran ahora. Y al final, por favor, desactiven el audio. Ya no voy a aceptar a más personas porque tienen que ser puntuales. Ya llevamos 20 minutos desde que empezó la clase, ¿ok? Entonces, continúo. Tenemos los telómeros, que son los que van a estar al principio y al final de los ADNs y los centrómeros, que es lo que van a estar en el medio por una manera de organización del ADN en cromosoma, las cromátidas. Y luego formar lo que sería el cromosoma y el cariótipo, ¿ok? Del humano. Entonces, todas estas cosas son variaciones epigenéticas. ¿Qué significa epigenética? La palabra epigenética es que está por encima de la genética. Entonces, más que todo, la epigenética es el estudio de aquellas funciones reguladoras de todo lo que sería la transcripción y la transmisión de señales del ADN, que son hereditarias, ¿ok? Y son funciones hereditarias que llevan al origen de ciertas enfermedades hereditarias, inmunodeprimidas, como sería el cáncer, o sea, las neoplasias, que vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las patologías, ¿ok? Pero lo que más quiero que se aprendan de esto, no es que este, para qué sirve el microRNA o ARN en largos mil, sino que vean dónde se enfoca las enfermedades hereditarias, ¿ok? Y los trastornos genéticos. No en esos genes que codifican proteínas, sino en esos genes que se encargan de regular el funcionamiento adecuado para que se lleve a cabo dicho codificación de proteínas, ¿ok? Y justamente lo que nos hace diferente al resto de los animales y su información de ADN, que es muy parecida a la de nosotros. Prácticamente es como un 0,01% de información genética que nos hace diferente a los chimpancés o a las ratas también, ¿ok? Entonces es algo muy interesante, porque ahí vemos que cuando hay un buen sistema regulado, el sistema es propuesto a enfermedades hereditarias, ¿ok? Entonces es que es lo importante de todo esta regulación, el mantenimiento celular que se va a llevar a cabo, que es la protección frente al entorno, ¿ok? Agentes externos que pueden causar enfermedad, obtener nutrientes, la comunicación intra y extracelular, mantener el movimiento porque el movimiento es igual a vida, ¿ok? La renovación de moléculas nuevas, el catabolismo molecular y la generación de energía, que hace que la generación de energía sea por el ATP. Por eso es que mucho del capítulo que les mandé a leer es justamente la fisiología de las células normales, cómo son sus órganos. Lo que más me voy a destacar aquí es lo que sería la membrana celular. Debemos recordar que está compuesta por fosfolípidos y que ella va a contribuir a la comunicación extra e intracelular de receptores en la membrana, ¿ok? Receptores membránicos, en recibir proteínas extracelulares y también expulsar lo que sería material genético que no funciona por medio de la exocitosis, de que reciban los estímulos adecuados, ¿ok? Por medio de la apinocitosis y endocitosis. Y debemos ver que todo eso, esta información genética que regula todo eso y la formación de proteínas y el funcionamiento de las células, justamente va a estar en el núcleo donde va a estar el ADN y los que van a formar ese tipo de proteínas va a ser el retículo endoplasmático, ¿ok? Que tenemos el rugoso y el liso. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso? ¿Qué les diferencia? El retículo endoplasmático rugoso tiene los ribosomas, mientras que el retículo endoplasmático liso no lo tiene. Por eso vas a encontrar que el rugoso se encuentra básicamente enfocado en reacciones que llevan a cabo la transformación de lípidos, mientras que el liso lleva la transformación de lípidos y el rugoso es el que lleva más que todo la formación de proteínas. Porque las proteínas se forman, es como tal en el ribosón. Exacto, exacto. No es tanto por la forma, como me dicen en el chat, y muy bien Armando que participaste y activaste el micrófono, sino porque el rugoso va a poseer los ribosomas justamente para crear la cadena de proteínas. Y el liso es como que va a dar la comunicación entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi para terminar de ensamblar y terminar de armar esas proteínas que llegan al aparato de Golgi y el aparato de Golgi se encarga de transmitirlos a fuera de la membrana celular y a crear sus formaciones, ¿ok? Otra cosa importante aquí en la célula que tenemos que tener en cuenta es la mitocondria, ¿ok? Porque cuando veamos la muerte celular, ellas van a tener un papel importante porque justamente ellas son las que realizan la respiración celular, la formación de ATP y la obtención de energía, ¿ok? Entonces va a ser uno de los primeros, el primer organelo afectado de cuando existe una lesión en un celular, ¿ok? De resto, bueno, ya sabemos que existen las guacuolas, que los lisosomas, son los encargados de digerir los lípidos, ¿ok? Y, bueno, creo que no tengo más nada que decir, les resumí un capítulo en cinco minutos del libro porque de verdad era muy redundante. Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que sería la activación celular, ¿ok? Una de las cosas que tenemos que ver en la activación celular es que va a haber una comunicación extracelular, ¿ok? Y esa comunicación extracelular nos va a llevar a llevar, también van a haber señales intracelulares, ¿ok? Entonces como para un buen funcionamiento de esta célula tiene que haber comunicación entre una célula y otra y también tiene que haber una buena comunicación con ella misma, ¿ok? Para que llegue su funcionamiento y su regularidad adecuada. Entonces, ¿cuáles son esas vías de transmisión? Tenemos cuatro, ¿ok? Tenemos las paracrinas, que como zona de para es que están paralelas uno al otro, que se lleva a cabo entre una célula que está ya exente a otra célula, ¿ok? Que están una al lado del otro, como las células del miocardio, cuando se van a contraer y todo eso, los miocitos, están uno al lado del otro y se transmite en ese movimiento por la vía paracrina, que no tienen nada que ver con una vía sanguínea, ¿ok? No necesitan torrentes sanguíneos para enviar sus señales intracelulares, ¿ok? Tenemos las autocrinas, que justamente de ella misma, ¿ok? Son señales de transmisión que son intracelulares, ¿ok? Tenemos las sinácticas, ¿a qué le suena sinácticas? ¿Dónde se llevan a cabo eso? En las neuronas, en las hendiduras sinácticas, donde se produce la transmisión de, bueno, el intercambio neurotransmisor. Exacto. El sistema nervioso. Exacto, el sistema nervioso. Y una pregunta, ¿las células, las neuronas necesitan tocarse unas a las otras para transmitir el impulso nervioso? Jamás se tocan. Ah, ok. Ah, bueno, pero entonces sí, aprende la fisiología. Claro, no se tocan, ¿ok? Están muy cerca, pero lo que se transmite son justamente los neurotransmisores que van de la neurona que transmite el mensaje a la neurona receptora, que tiene receptores específicos que encajan y entonces así se impulsa el, se transmite la impulsión del nervioso, ¿ok? Y por último, la vía de transmisión, tenemos las endocrinas, que esta sí necesita de la vía sanguínea, ¿ok? Y es más que todo lo que se transmite, que se correlaciona con las hormonas, ¿ok? Como ocurre en la mujer cuando el sistema hipófisis, hipotisiario, que regula la ovulación, el ciclo menstrual, todo eso sería la vía endocrina que transmite señales, ¿ok? Y tenemos el mantenimiento celular, que es en cara de la proliferación, y la proliferación justamente aquí les posee la mitosis y la meiosis, que quiero que me digan también la diferencia entre ellas dos, porque esto sí me imagino que lo vieron desde el primer año en misología. Mitosis es la división de una célula en dos células iguales, que tienen un genoma completo, mientras que la meiosis tiene la mitad del genoma, porque son más que todo células reproductivas. Exacto. Entonces unas son diploides y las otras son haploides. Eso es que tienen la información genética completa, porque de una célula madre salen dos células hijas, y en la meiosis justamente van a salir cuatro células con la mitad de la carga genética, ¿ok? Y se dan las células reproductoras justamente para, por lo menos cuando se produce la ovulación en la mujer, el óvulo es una célula haploida, ¿ok? Tiene la mitad de la genética y el espermatozoide tiene la otra mitad y así forman el cigoto, ¿ok? Entonces a medida que se va dando esto y llega hasta la muerte celular, es lo que conoceríamos como el ciclo celular, ¿ok? De una manera más sencilla de la que ponen en el libro, porque es de que algunos estuvieran en el cápito. Entonces ahora aprendiendo todo este funcionamiento adecuado de la célula, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta de que ellas van a ser expuestas a lesiones. O a estrés celular. Entonces van a tener una manera de adaptarse. ¿Y cuáles son esas maneras de adaptarse? Eso es lo que sí se lo tienen que aprender. Esto sí es la fisiopatología. Ahora sí estamos entrando en temas. Tienen que saber que la primera de todas puede ocurrir la hipertrofia, ¿ok? ¿Qué quiere decir la hipertrofia? Quiere decir que esas células, en aquellos tejidos donde no hay capacidad de división celular, ¿ok? Que siempre se mantienen las mismas. Estas células aumentan de tamaño, ¿ok? Y aumentan y se hipertrofian, así como suena. Pero puede existir una hipertrofia fisiológica y una patológica. Se les ocurre de una manera fisiológica en que una célula sufre de una... de una hipertrofia. No se les viene a ningún elemento a la mente. Como en la cardiomegalia. Pero ¿te parece que la cardiomegalia es un proceso fisiológico? Porque una cosa es cardiomegalia... Voy a activar el micrófono porque es que no me escribo muy rápido. Yo hablo de la cardiomegalia en el caso de hipertrofia patológica, pero, o sea, no se ve si entra en esa clasificación. Pero si hay un tipo de hipertrofia en... a nivel cardíaco, ¿qué si es fisiológica? Justamente porque ocurre en el primer mecanismo que es el... que aumenta la carga de trabajo. ¿Dónde piensan ustedes? ¿En qué personas puede ocurrir eso? No, la metad... Hepatomegalia también es una hipertrofia, pero... patológica. Quiero que se vayan a lo fisiológico. Hay una hipertrofia que es fisiológica y también a nivel cardíaco. Pero en el caso... O sea, no puede hablarse de cualquier crecimiento. O sea, cualquier crecimiento del cuerpo no sería una hipertrofia fisiológica. Por ejemplo, lo que ocurre en el peto cuando está creciendo. Claro, yo sé que eso no es ejemplo del corazón, pero... Pero no es así que eso. Yo no... En el feto no veo nada. No es que si hipertrofia la célula... ocurre una división celular recurrente y eso forma tejidos y forma órganos, pero eso es normal, ok? Más bien es proliferación celular, no es una hipertrofia. Acuérdate que la hipertrofia no es que las células se dividen, sino que se agrandan, ok? Porque hay mayor aumento de carga de trabajo, hay mayor demanda de energía y necesitas que funcione más rápido. O sea, sí, sí hay hipertrofia en el embarazo, pero no del embrión. Claro, y cuando, por ejemplo, hay un hipertrofia... ¿Cómo? No, decía que si haces, por ejemplo, un esfuerzo físico constante en un músculo y este aumenta la cantidad de fibras musculares, eso no podría ser caracterizado como hipertrofia. Así es, sí, está fácil. Hipertrofia fisiológica justamente porque la persona está haciendo ejercicio y aumenta el tamaño de las células musculares y hay hipertrofia del músculo, ok? Y es algo fisiológico. En el caso del corazón, cuando hay una hipertrofia, que creo que, no sé si eso se catálogo como cardiomegalo, es hipertrofia del... Miocard, sí tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita. Es una respuesta adaptativa del corazón a probablemente, no sé, un mayor aumento de la presión arterial o... Bueno, no me puedo meter mucho en ese tema, pero creo que sí es una respuesta del mismo corazón, del mismo músculo del corazón. Sí, justamente los deportistas, futbolistas que llevan una vida de entrenamiento, ellos llegan a sufrir una hipertrofia del ventrículo derecho y es una hipertrofia fisiológica, también aumenta la demanda de la carga del trabajo y entonces el músculo se adapta para eso. Por eso es que a veces cuando hay un... Este, como un estímulo excesivo, hay ciertas personas que son deportistas, que llevan una vida sana, que no eran fumadores y les da un impacto del miocardio, justamente porque ya esa hipertrofia dura mucho tiempo, ¿ok? Se vuelve una lesión irreversible, se vuelve patológica y deja de funcionar y le ocurre un parto a la persona que hacía deporte y era sano, ¿ok? Si no mal recuerdas, por eso que generalmente en los deportistas se encuentra una tensión inferior a nivel normal y algunas veces no. Exacto, es muy importante que tomen eso en cuenta cuando vayan a tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Igual, la frecuencia cardíaca en los deportistas cardíacos es menor a la... Bueno, en los que se entrenan y están constantemente menor a la del promedio. Sí, en una baradita en la fisiológica, justamente porque el músculo cardíaco está hipertrofiado y no necesita contraerse tan rápido para realizar su buen funcionamiento, ¿ok? Justamente, así se adaptan a las células del miocito, se hipertrofia y trabaja menos, ¿ok? Justamente porque ya está más crecida y no necesita contraerse tan rápido. Por eso existe la radical. ¿Ok? Y tenemos por otro lado las patológicas que es eso lo que vemos en lo que sería la hipertensión. Cuando una persona tiene hipertensión de manera crónica, ya tiene con esa enfermedad más de 10 años, es normal que tú le mangas a hacer un rayo X de tórax y veas una pequeña cardiomegalia más que todo por una hipertrofia también del ventrículo derecho, ¿ok? También eso va a ocurrir si hay valvulopatía, también hay una patología que se llama miocardiopatía hipertrófica que es súper delicada, ¿ok? Y entonces quiero que terminen el esquema que me vayan a hacer con algunos ejemplos fisiológicos y patológicos de la hipertrofia, ¿ok? El otro caso son mujeres delgadas de 18 a 25 años que también tienden a tener tensión baja. Sí, pero eso tiene más que ver con las hormonas, ¿ok? Las mujeres siempre son más hipotentas que los hombres, pero es más hormonal, ¿ok? Hay una de otras causas de la hipertrofia o cardíaca. ¿Se le puede decir lo mismo, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Hipertrofia cardíaca a cardiomegalia. Cardiomegalia es como un corazón grande, ¿no? Exacto. La cardiomegalia es que tanto ventrículos y aurículas se pueden agrandar, ¿ok? Y la hipertrofia es más que toda la parte de abajo donde se encuentran la más cantidad de neocitos. Ya se basó. Ah, lo del esquema es como la tarea que ya no va a ser resumen, sino que ustedes van a, se van a saltar todo lo que vimos en las células y van a ir directo a lo de la respuesta celular al estrés y van a colocar la hipertrofia y las otras tres que vamos a ver. Pues las otras tres, sí, son cuatro formas de adaptarse de la teluna. Y van a colocar ejemplos fisiológicos y patológicos, ¿ok? Eso es lo que más me interesa que sepan, porque por lo menos el mecanismo o por lo que se da la hipertrofia, casi nadie se lo va a preguntar, lo digo para que ustedes sepan, que puede ocurrir por tres cosas, ¿ok? Puede ocurrir por estiramiento mecánico, que fue lo que hablamos, aumentar la carga de trabajo, por ejercicio, ¿ok? Porque hay una hipertensión, porque hay una valvulopatía y entonces no se transmite la sangre bien porque hay una insuficiencia cardíaca. Entonces, el corazón debe trabajar más, ¿ok? La hipertrofia es muy buen ejemplo en corazón porque es donde más se ve. ¿Ok? También tenemos el mecanismo agonista que va a estar dado por hormonas, ¿ok? Como la iotecina, adrenérgicos, y tenemos que saber que el ejemplo más este típico de esto y que el fisiológico es en el embarazo, ¿ok? Porque el útero va a sufrir una hipertrofia justamente para recibir el el feto unido con una hiperplasia que vamos a ver más adelante, ¿ok? O sea, que si hay una hipertrofia pero solo en el útero, o sea, durante el embarazo es en el útero. Exacto, porque necesitas crecer tanto como va creciendo el feto, ¿ok? Aumenta 20 veces su tamaño. O sea, ese es otro ejemplo fisiológico de la hipertrofia. Exacto, dada por hormonas, ¿ok? Y tenemos los factores de crecimiento como los factores de crecimiento insulínico, ¿ok? Que también puede dar hipertrofia y el tos order que vamos a ir viendo con las patologías de diabetes, de neocardepatía isquémica, ¿ok? Entonces van a traducir para, ¿ok? Van a ver que aquí hay inducción de genes embrionarios, fetales, rendimiento mecánico va a aumentar, disminuye la carga del trabajo, ¿ok? Y aquí va a haber mayor síntesis de proteínas contractiles y mayor rendimiento mecánico, ¿ok? y mayor producción de factores de crecimiento, o sea que se va autoalimentando, ¿ok? Vamos a pasar ahora a lo que sería la hiperplasia, ¿ok? En la hiperplasia también vamos a tener hiperplasia fisiológica y patológica. La hiperplasia se diferencia de la hipertrofia porque aquí sí va a haber aumento en el número de células, ¿ok? Va a haber una sobreproducción en el número de células, ¿ok? Y entonces eso quiere decir que va a ocurrir en donde hay un tejido capaces de división celular, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo que ocurre en aquí? Que sea la fisiológica, no haya aumento de células. Hay una que es muy fácil y que todos pasamos por ella en la adolescencia. el aumento de los adipositos a nivel de los senos en la mujer. Eso de cuando la... En la cubierta. ¿También el aumento de hormonas en la cubierta? ¿La producción de hormonas o no? Ese aumento de hormonas nos va a llevar a una estimulación para que se crea la hiperplasia. O sea, es diferente, ¿ok? Es como unas vías de... O sea, son como señales. Pero la hiperplasia justamente en la cubierta con el aumento del tejido mamario es dado de manera fisiológica. ¿Y dónde ocurre también aumento del tejido mamario en la mujer? ¿En qué etapa? Que aumenta mucho más. ¿En el embarazo? En la etapa prepa de parto justo antes de dar a luz. Exacto, durante el embarazo justamente porque va a producir lo que sería la lactancia materna y entonces necesita más tejido mamario para poder alimentar al bebé, ¿ok? ¿Y el crecimiento de los huesos no se considera un hiperplasia cuando estamos creciendo? No, porque es más bien un desarrollo normal del cuerpo que... Hiperplasia es cuando ya hay exceso de tejido. No sé si me explico por ejemplo los huesos. Y hay una parte donde es una mezcla de... El libro lo pone como algo fisiológico pero yo lo veo como algo patológico y justamente va por ahí por la médula ósea. ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos de una hemorragia intensa? ¿Cuál es el mecanismo de compensación que sufre el cuerpo? ¿Qué se les ocurre? Estamos perdiendo sangre, entonces que... ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? No, 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 pero a nivel... Acuérdate que estamos hablando de las células. Ah, hay una hiperproducción de glóbulos... No, una... Contracción de los capilares... De glóbulos rojos. No, esa que dijo Víctor. Ah, bueno, también. Hay una sobreproducción de glóbulos rojos justamente porque se libera un factor de crecimiento llamado factor de crecimiento eritroproyetismo que sale de la médula ósea y empieza a formar células rojas, ¿ok? Para poder compensar esa pérdida de sangre abrupta, ¿ok? Este... Entonces sería un proceso fisiológico causado y un proceso patológico. Exacto, porque es como una compensación de parte del organismo para recuperar esa sangre perdida. Y aquí tengo dos imágenes de lo que sería la hipergracia en procesos patológicos. ¿Ok? Reconocen aquí que hay... Bueno, que la imagen ya se los dice. En inglés, pero se los dice. Que hay aquí esto aquí. ¿Qué señal? ¿Qué órgano es ese? ¿Es una hiperplasia prostática benigna o un masculino? Sí, exacto, la hiperplasia prostática benigna también. Es un proceso patológico donde las células de la próstata aumentan de manera exagerada, pero justamente como dice el nombre de la enfermedad, es un proceso de división celular benigna. Pero ¿qué puede pasar cuando este estímulo? Acuérdense que esto que estamos viendo siempre es reversible. Pero llega un punto en donde el estímulo es tan grande, es tan largo y transcurre mucho tiempo en la historia de la enfermedad, que esta hiperplasia puede ocasionar que haya división celular excesiva de células malignas. Entonces, ahí es donde entraría el proceso de sufrir una neoplasia. ¿Ok? Igualito ocurre aquí en la hiperplasia endometrial que sería la endometriosis y mayoritariamente por eso hacen una esterectomía y quitan el útero para para como se dice eliminar ese riesgo de que la persona pueda pasar a cáncer de endometrio. Profesora, ¿y todas las hiperplasia son reversibles mientras no sean malignas o igualmente bueno, los cánceres pueden reducir su tamaño del estumor? Pero una pregunta. No, no todas son no todas son reversibles justamente mayoritariamente las patológicas siguen ese crecimiento y hay que quitarlo, ¿ok? Pero entonces también tenemos ah, se me olvidó mencionarles la enfermedad del BPH que ocurre ahí también hay una hiperplasia pero del epitelio y por eso se forman las lesiones tipo verrugas y por eso aquellas personas que tienen BPH tienen la posibilidad bueno, aquellas mujeres de que se junten más con cáncer de coyuterino, ¿ok? Es por esa razón porque ese estímulo de la hiperplasia puede este causar hiperplasia en células que son malignas, ¿ok? también en el cáncer de pulmón puede ocurrir con la cuarta que también vamos a combinar con las metaplasia que vamos a ver ahorita, ¿ok? Luego vamos a lo que sería la atrofia, ¿ok? Aquí la atrofia no es como tal una atrofia que es la disminución del tamaño, ¿ok? Es diferente, es todo lo contrario de la hipertrofia. Aquí la atrofia siempre va a ser patológica, no hay un ejemplo de atrofia que sea fisiológico, al menos que sea a nivel embrionario, que es cuando se termina de cerrar el conducto tirogloso, ¿ok? porque ya se formó y entonces ya deja de funcionar. Son atrofias así a nivel embrionario, ¿ok? que puede ocurrir fisiológica. Pero como tal ya en la vida de un adulto promedio, la atrofia ya es considerada fisiopatológica, ¿ok? Bastardada por falta de actividad física o pérdida de la inervación que de estos dos ejemplos se me ocurren las personas que sufren de paraplegia, que son discapacitados, justamente hay pérdida de la inervación hacia los músculos ¿ok? inferiores, ocurriendo así la falta de actividad física y por más que sea que la persona se notara bien, tenga una buena alimentación, como no existe el movimiento, no existe una buena inervación, las piernas suelen atrofiarse los músculos, ¿ok? También puede ser por una isquemia, o sea, falta de torrente sanguíneo, puede estar dada por una nutrición inadecuada, en especial ahorita la desnutrición se estaba viendo mucho antes de yo irme de Venezuela, que estaba en sexto año cuando cruce por pediatría, existía mucho el marajo, que es el que vemos aquí, ¿ok? Que es la desnutrición proteico-calórica y ven como todos los músculos por no poseer esa adecuada alimentación y todas sus energías, la glucosa para poder toda su formación de los músculos ocurre una atrofia generalizada, ¿ok? La pérdida de estimulación endocrina, el libro da como ejemplo la menospausa, ¿ok? Que se atrofia el endometrio y porque ya no hay estimulación hormonal en la mujer ya cuando no menstruas, pero yo lo veo como un proceso fisiológico porque todas vamos a pasar por eso, ¿ok? Todo temprano. Y también hay último mecanismo que es por la presión, pero no lo vayan a confundir con una presión de que crea las, ¿cómo se dice? Las lesiones por las úlceras por presión, no. Se refiere a de que cuando hay una presencia por lo menos de una lesión ocupante de espacios que es un LOE a nivel cerebral, hay aumento de células malignas, se forma un tumor y lo que es alrededor ocurre una atrofia justamente porque hay presión y entonces las células deben disminuir de tamaño, ¿ok? Pero es más como una, algo físico, ¿ok? Que está ahí creciendo sobre tamaño y entonces hace que las células que están continuas se atroquen. Doctor, entonces la atrofia va a ser la disminución del tamaño de las células. Ajá, así es. Y por último, la última adaptación que tenemos es la metaplasia. Aquí la metaplasia es que cuando hay cambios de tipo de células. Donde más ocurre esto, yo lo veo también como fisiopatológico porque el libro da dos ejemplos exactos que son uno en el antro donde hay contacto de, o sea, entre el estómago y el esófago, ¿ok? En esa conexión. Las personas que sufren de reflujo continuo y el esófago tiene ese constante contacto con el jugo gástrico, tiene que cambiar su epitelio para poder resistir eso. Entonces pasan de un epitelio como cilíndrico, ¿ok? De células cilíndricos a escamoso, entonces se endurecen las paredes y eso puede llevar a que si se va prolongando en el tiempo haya cáncer de esófago porque justamente los cambios metaplásticos pueden convertirse en cambios celulares de células benignas y que comiencen a crecer, ¿ok? Entonces ocurre porque existe la metaplasia y también está la hiperplasia, o sea, cambian a células malignas y de paso se reproducen y aumentan en cantidad, ¿ok? Igual que ocurre en el cáncer de pulmón en especial de los fumadores ocurre al revés, ¿ok? Son epitelios escamosos que se pasan a... No, creo que me confundí. El epitelio cilíndrico se pasa a escamoso, ¿ok? Y en el antro de escamoso pasa a cilíndrico, ¿ok? Me aclaré eso porque sí me había confundido. Entonces son al irritante del cigarro son expuestos en ese epitelio cilíndrico que es el epitelio normal del sistema respiratorio justamente para evitar las infecciones, la acumulación de mocos y la protección de enfermedades respiratorias se convierte en epitelio escamoso y también puede haber la metaplasia de células malignas y convertirse en lo que sería la adenocarcinoma que es el cáncer más común de pulmón, ¿ok? Entonces esas serían las metaplasia. ¿Qué pasa cuando continúa vamos a ver ahorita lo que serían las lesiones, ¿ok? ¿Qué pasa cuando continúa la lesión celular y se vuelve bueno, eso aplica para la tuberculosis? No, en la tuberculosis no hay cambio de células sino porque los vacilos se acumulan y crean acúmulos, ¿ok? Y entonces daña el epitelio del pulmón y eso crea residuos y entonces crea los tubérculos que luego se convierten en las cavidades, ¿ok? Pero como tal son cambios por inflamación y por lesión, no como tal un cambio por crecimiento extra de células pulmonales. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a ver si me oye. Hola, hola, hola. ¿Los demás si me oyen bien? Ok, repito. En la tuberculosis no pasa eso de la metaplasia de que hay cambios de tipos de células, ¿ok? Porque la metaplasia se va a dar porque estamos continuamente expuestas a un estímulo que sería como el humo de cigarros, también puede ocurrir por aquellas personas que cocinan el lente. En la tuberculosis lo que pasa es que hay acúmulo de los vacilos, ¿ok? Que son las bacterias que transmiten la tuberculosis, ellos se forman, ¿se acuerdan que se forman en aros y se concentran? Y entonces ahí se van acumulando en nuestros leucocitos, neutrófilos, macrófagos y eso intentando eliminar ese aro de vacilos que lo forman así como para crear una barrera y protegerse de nuestro sistema inmune. Entonces va lesionando, exacto, va lesionando lo que sea de las células pulmonales, van quedando residuos, hay un proceso inflamatorio donde crea primero los tubérculos y cuando esos tubérculos se rompen crean lo que se llama las cavernas, ¿ok? y es un tipo de lesión que nosotros podemos ver cuando la enfermedad ya está avanzada en la radiografía de torno, ¿ok? Es diferente, no hay como tal un cambio de células pulmonales ahí, ¿ok? Entonces tenemos que saber que cuando aquí vemos una célula normal que está expuesta a una lesión reversible, ¿ok? Podemos hablar de un tipo de infección, ¿ok? Como una como una celulitis, vamos a ponerlo así, que son bacterias gran positivas como el estafilococos a 1 que infecta. Entonces, ¿qué va a ocurrir en las células de la piel? Ella se va a inflamar, va a haber edema tanto en el retículo endoplasmático como en la mitropondria, va a haber producción de vesículas porque va a haber una inflamación y entonces hay como una alteración de la membrana celular, pero al momento que se coloca el tratamiento un antibiótico y la célula puede llegar a otra vez a su forma normal, ¿ok? Y existe una recuperación. Pero si esa infección continúa, no se trata, sigue progresiva, ¿ok? Es una lesión progresiva. Se puede convertir en acceso, ese acceso se puede romper, puede ser expuesto y de repente empezamos a ver tejido necrótico. ¿Qué pasa ahí? Que la lesión fue tan progresiva, duró tanto tiempo que la célula no pudo volver a su forma normal. Hubo una ruptura de la membrana plasmática, ¿ok? Los organelos y los núcleos salieron, ¿ok? Hubo un contenido donde van a formar las figuras de mielina que es la formación de este tejido muerto de la célula. Va a haber un proceso inflamatorio, ¿ok? Y va a haber pérdida de las mitocondias y ya no va a haber formación de ATP, no va a haber oxígeno y ocurre la necrosis. La necrosis entonces la vamos a ver como una forma de muerte celular accidental, ¿ok? Porque no es programada sino que está dada por un estímulo externo, una lesión externa que fue progresiva, ¿ok? Y no dio oportunidad de que la célula volviera a su forma normal. Y la otro tipo de muerte celular que tenemos es la apoptosis. Esta se da, no es accidental, sino que mayoritariamente ocurre porque hay una información genética inadecuada de que la célula no va a funcionar como una célula maligna, por ejemplo. Y entonces aquí no hay inflamación, ¿ok? No hay proceso de inflamación sino que simplemente la célula empieza a fragmentarse, ¿ok? Y crean los cuerpos apotóxicos que se van degradando por los parocitos. Es más sencillo porque es programado, no hay un proceso inflamatorio ni doloroso, simplemente la célula se fragmenta y luego la terminan de fagocitar vuelve a la redundancia y desaparece en esta célula que no funcionaba bien porque su ADN no era, tenía fallos y no era una célula que debía estar ahí, ¿ok? Es el normal que debe suceder y esos son los dos tipos de muerte celular que pueda haber, ¿ok? Entonces, cuáles son los tipos de lesiones que puede tener nuestro organismo para crear una necrosis. Primero tenemos la restricción de oxígeno que el mayor ejemplo que podemos ver son los procesos patológicos de hipoxia, ¿ok? A nivel respiratorio es el ejemplo más perfecto porque aquellas personas que sufren de POC, están en una insuficiencia respiratoria, a nivel de las células hay una hipoxia y entonces por eso hay muerte de células que son irreversibles, ¿ok? Y entonces ya la persona no puede volver a recuperar todo su funcionamiento pulmonar adecuado y mayoritariamente estas personas a largo plazo tienen que vivir con oxígeno para dormir, ¿ok? Es uno de los tratamientos de la enfermedad de la época. Y justamente el otro ejemplo sería la isquemia que obviamente hay una disminución del flujo sanguíneo entonces no pasa la sangre oxigenada y hay disminución del ATP, daño celular y puede llevar a la necrosis, ¿ok? Pero si esa isquemia no es completa por lo menos como la angina de que la oclusión en los vasos sanguíneos del corazón no es completa es una lesión celular reversible, ¿ok? Pero si esa isquemia se vuelve por lo menos una placa de ateroma que se rompió y queda ahí por mucho tiempo se vuelve un infarto del miocardio y ahí ocurre una parte de la necrosis de donde no llega el flujo sanguíneo de la parte del corazón y ya no se recupera, ¿ok? Entonces la persona tiene que vivir o terminar de vivir con cierta disminución en su función cardíaca. Tenemos las reacciones inmunológicas que por lo menos una serían las reacciones de hipersensibilidad, ¿ok? Donde nuestro propio sistema inmune empieza a lesionar las células pero también es reversible con antihistamínicos con asteroides, ¿ok? Y vuelve la lesión, ¿ok? O una inflamación pero un proceso como urbitaria o algo que hizo que se inflamaran las células epiteliales de la piel, hubiera inflamación de la glótis y es muy severo, ¿ok? Y entonces compromete la respiración del paciente pero con ciertos medicamentos puede llegar a ser reversible para evitar esa reacción de hipersensibilidad. También tenemos el lupus que justamente es el sistema inmunitario atacando nuestro cuerpo que ocurren lesiones, ¿ok? Y eso sí es más complicado porque es una enfermedad crónica, hereditaria, tiene factores genéticos y entonces siempre hay que mantenerla controlada de manera permanente con esteroides para evitar esa sobreestimulación, ¿ok? Tenemos los agentes físicos, ¿ok? Que también pueden ser por las quemaduras que es la mayor ocurre una una lesión a nivel celular de la piel y bueno si no pasa una necrosis que sería una quemadura por lo menos de tercer grado, ¿ok? Que puede llegar a necrotizar el tejido y es bastante ya la persona no siente dolor justamente porque ya pasó las tres tapas de las tres capas de la piel llegó a músculo puede llegar inclusive a hueso ya la persona no puede sentir dolor justamente porque ya es una lesión irreversible pero si vamos a una quemadura de primero o segundo grado y se trata de manera adecuada con su antibiótico una limpieza el sistema es capaz de regenerarse y volver a recuperarse ¿ok? Tenemos las alteraciones genéticas este un ejemplo es cuando falta el cromosoma en el síndrome de Down también vacuación de lesiones tenemos las sustancias químicas y fármacos que bueno son millones por lo menos es muy común que en pediatría vean a niños que consumieron productos que son irritantes como el cloro erosivos ¿ok? entonces eso va a engañar las células trastrictas las células esofágicas y bueno los fármacos todo depende del huésped si es alérgico no se puede combinar con la lesión de hipersensibilidad si hay una sobredosis ¿ok? entonces es bastante amplia esta parte y también tenemos el desequilibrio nutricional justamente como estamos viendo en la atrofia que puede crear lesiones justamente porque las células no adquieren la energía y los materiales suficientes para poder cumplir su función y bueno aquí está este cuadro que tenemos las diferencias entre necrosis y apoptosis y aquí vemos que en la necrosis si hay presencia de edema porque aumenta el tamaño celular en cambio en la apoptosis una retracción una fragmentación y una reducción ¿ok? el núcleo se va degradando por pinosis carioresis y cariólesis ¿ok? en la apoptosis hay formación de fragmentos de tamaño de nucleosoma y los nucleosomas que son los fragmentos apoptósicos ¿ok? aquí en la necrosis la membrana plasmática se rompe en la apoptosis está intacta ¿ok? aquí hay presencia de digestión enzimática que puede salir de la célula porque justamente se rompe la membrana y aquí se mantienen intactos ¿ok? la inflamación adyacente es frecuente en la necrosis ¿ok? y en la apoptosis no y bueno la función fisiológica o patológica puede ser la culminación de una lesión celular irreversible de estas que y estos pueden ser los diferentes estímulos y la apoptosis amenuda fisiológica y sirve para eliminar células no deseadas ¿ok? que puede ser y puede ser patológica y alterar ciertas formas de lesión celular sobre todo de daño del ADN ¿ok? aquellas células que tengan el ADN dañados son las que sufren apoptosis entonces queda clara esta diferencia ¿verdad? entonces en la necrosis lo que ocurre primero es que hay daño mitocondrial entonces cuando hay daño mitocondrial hay disminución de la producción de ATP ¿ok? aumenta lo que serían las especies reactivas de oxígeno y causando daño de lípidos de proteínas del material de ADN la membrana plasmática se ve alterada y eso va a permitir la entrada de calcio la bomba de sodio potasio no va a funcionar bien ¿ok? entonces va a haber más acúmulo de sodio dentro del nivel intracelular que debería estar extracelular por eso también hay producción de edema también hay entrada de calcio aumentan la permeabilidad de la mitocondria y hay activación de múltiples enzimas celulares para hacer lo que sería la digestión enzimática y terminar de digerir ese material celular dañado está el daño de la membrana ¿ok? hay pérdida de componentes celulares la digestión enzimática y empieza el mal plegamiento de las proteínas y ocurre daño de la ADN ¿ok? si este sí sería de la apoptosis que cuando hay mal plegamiento de las proteínas se activan las proteínas proapoptosis ¿ok? entonces estas tres son del daño necrótico y la última es de la apoptosis entonces queda claro ¿verdad? la diferencia entre apoptosis y no necrótico ¿sí? o sea que la apoptosis se va a dar por un daño ya previsto de la propia celulosa hay un daño celular un daño perdón genético y ya se autodestruye pero en las otras es por un estímulo externo que causa el daño que es la necrosis exacto perfecto perfecto ok ¿hay alguna pregunta sobre lo que vimos? ¿quedó bien entendido? todo se pueden preguntar por el chat por aquí ya saben cuáles son los mecanismos de adaptación celular y cómo puede ser la muerte celular ¿no? eso es lo más importante y que se aprendan los estímulos voy a explicar de nuevo este último ¿qué es la metaplasia? la metaplasia vamos primero para la metaplasia que debieron entender o sea la metaplasia es que hay cambios del tipo de células ¿ok? por lo menos a nivel pulmonar donde lo normal es que haya células de tipo epitelio cilíndrico también por un cierto estímulo como el cigarro a epitelio escamoso ¿ok? para poder soportar ese virbitante entonces eso es un tipo de metaplasia ¿ok? en el esófago el epitelio es escamoso pero es muy dispuesto a lo que sería el reflujo esofágico y entonces hay cambios a epitelio cilíndrico para poder soportar esa corrupción ¿ok? si metaplasia o sea esos cambios celulares para adaptarse continúa puede ocurrir que ocurra metaplasia a o sea que la célula normal cambie a células malignas y luego haya una hiperplasia o sea que aumente el número de células malignas entonces ahí si es posible que ocurra el cárcel ¿ok? y para explicar esto de nuevo para Gabriel y esto último ¿no? entonces estos tres primeros cuadritos el morado el verde y el azul son los mecanismos o sea lo que pasa cuando la la célula entra a un tipo de muerte celular que es la necrosis ¿ok? primero ocurre el daño mitocondrial que como saben la mitocondria este produce la energía celular entonces ¿qué va a pasar? va a haber disminución del ATP ¿ok? y van a empezar efectos anterogrados anterogrados es que van se me fue la palabra para explicar va a como retroceder ¿ok? entonces va a haber un aumento de las especies reactivas de oxígeno porque hay liberación de radicales ¿ok? eso va a dañar los líquidos y las proteínas y el ADN celular ¿ok? entonces cuando ocurre eso entra el calcio y en la mitocondria entra y aumenta su permeabilidad ¿ok? y activa múltiples enzimas celulares que van a terminar de digerir todo ese material genético que se está dañando y entonces en ese momento va a haber daño de la membrana ¿ok? de la membrana plasmática y lisozómica la membrana plasmática y este va a salir ese material celular ¿ok? va a haber pérdida de esos componentes va a crear inflamación la membrana lisosómica se va a romper ¿ok? de los lisosomas entonces que se supone que digieren los lípidos y entonces va a haber digestión enzimática de componentes celulares y va a terminar así de morir la célula pero es un proceso bastante destructivo que va a ocasionar inflamación adyacente y también inflamación a nivel de la de la celular lo que nos ponen aquí es que cuando se dañan la membrana celular la bomba sodio-potasio que se supone que el potasio el sodio debe salir ¿ok? y el potasio debe entrar no va a funcionar entonces el sodio se va a quedar dentro de la célula y va a ocurrir también más edema en cambio la apoptosis va a ser dada por ejemplo por un mal programiente de proteína es decir que hay un daño de ADN entonces automáticamente esa misma célula va a activar proteína proapoptósica y van a hacer que ocurra la muerte celular programada ¿ok? donde se fragmenta la célula no hay daño como tal de la membrana sino que se rompen pedacitos para que vengan los pagositos y la digieren ¿ok? entonces no hay inflamación ni hay dolor ni hay presencia de tejido muerto sino que ella simplemente se degrada si me expliqué bien ahora Gabriel Gabriel Liz ok ahora ¿cuál es la otra pregunta? vamos a encontrar la ruptura de los lisosomas en los apoptocitos y en la necrosis o solo en los apoptosis la ruptura de los lisosomas ocurre en la necrosis justamente porque en la membrana lisosómica se da y en la apoptosis no no se va a destruir ni siquiera en la membrana plasmática sino que toda la célula se va a fragmentar en pedacitos ¿ok? este ¿qué libro o qué doctor recomienda para cuando les queman y la próxima clase? yo solo mandé por por el grupo de WhatsApp el libro para que lo descargaran y leyera no me escucharon lo voy a volver a pasar ahorita más tarde entonces ahora sí vamos a pasar a lo interesante si no hay más preguntas entonces ya saben cuáles son los procesos de adaptación celular que pueden ser fisiológicos o patológicos la hipertrofia la hiperplasia la metaplasia y la atrofia ¿ok? son esos cuatro y la muerte celular puede ser pedácula llevarnos a una necrosis o una apoptosis la apoptosis muerte celular programada la necrosis es muerte celular accidental por los estímulos que vimos que pueden ser químicos pueden ser físicos pueden ser por fármacos pueden ser inmunitarios pueden ser por hipoxia pueden ser isquémicos pueden ser infecciosos ¿ok? que se me olvidó mencionarlos también por procesos infecciosos eso es como tal el resumen de la clase entonces vamos a leer si quiere leer este caso para no leerlo yo no mentira solo leo yo porque tiene ciertos términos aquí abajo que no estoy segura si lo vi entonces empiezo Jaime de 73 años de edad tiene antecedentes de POC ¿ok? de POC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de larga data presenta cianosis generalizada de manera constante pero puede realizar tareas habituales ¿ok? ingresa en el servicio de urgencias por un cuadro de disnea súbita en reposo con intensificación de su cianosis en el examen físico se verifica cianosis generalizada ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular el bonión ¿ok? y edema del miembro inferior derecho hasta la rodilla la frecuencia cardíaca está en 110 latidos por minuto la frecuencia respiratoria está en 30 respiraciones por minuto la presión arterial está en 170 miligramos de mercurio ¿ok? celularizan los gases arteriales tienen un pH de 7.25 un PAO de 50 un PCO de 45 una saturación en 89% bicarbonate en 20 miligramos de 100 litros una diferencia de base de menos 6 un hematocrito en 55% entonces para ponerles aquí el diagnóstico porque eso ya no o sea nosotros no vamos a ir tan a fondo el cuadro es interpretado como un episodio de tromboembolismo pulmonar agudo ¿ok? entonces ¿qué tipo de lesión piensan que está ocurriendo en esta persona y por qué ocurre? es mi pregunta con este caso que les presento no que me lleguen al diagnóstico ni tratamiento sino que tipo de estímulo que está ocasionando justamente una lesión celular porque hay una enfermedad que está ocurriendo aquí una disminución una disminución de oxígeno exacto ¿por qué piensan? ¿qué te dice que hay una disminución de oxígeno? ¿qué valores hay ahí? por la saturación de oxígeno que está en 89 está bien y hay otra cosa más que es básica que no están los gases arteriales frecuencia respiratoria por encima del límite exacto porque está en 30 ¿cuál es la frecuencia respiratoria entre 12 y 15 9 y 15 20 son 14 a 20 respiraciones por minuto 12 a 20 porque si una persona está en reposo puede llegar a 12 y es normal 12 a 20 y entonces él tiene ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? cuando la frecuencia aunque la población dice que la frecuencia respiratoria es menor dice que la frecuencia generalmente puede llegar a 10 bien esto ustedes lo van a ver dependiendo si es tolerable para el paciente o no antes de hablar de que hay una disminución de la frecuencia respiratoria si la persona está tranquila está lúcida está no está en estado comatoso ni nada entonces si si es una frecuencia normal para esta persona pero no hay duda que si es más de 20 ya es una frecuencia respiratoria elevada ¿cómo se llama cuando la frecuencia respiratoria está más elevada en los más? taquipnea taquipnea exacto taquipnea entonces esa es otra cosa de que el músculo respiratorio ok está sufriendo un estímulo para poder compensar esa falta de oxígeno ¿qué otra cosa ¿qué otro signo a la vista a la inspección podemos ver que hay un hipoxi una ingurgitación ingurgitación yugular no es ingurgitación yugular no es por el trombo ¿verdad? es probablemente por el trombo no tampoco la ingurgitación yugular es por la trombosis pulmonar que él desarrolló eso es más más es algo más básico o sea como tú te das cuenta de que el tejido no está recibiendo oxígeno a ver o sea que la ingurgitación yugular es porque por lo que es el mismo trombo hace que se obstruyan se colapsan los pasos pulmonares no ya va Mario Javier González la pegó ya le puso la interrogación no le puedo poner el signo de interrogación la 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 tensión arterial la no va no no es la 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 presión arterial está baja justamente por el tromboembolismo pulmonar que nos dan esos signos ok disminuye la presión arterial porque hay ingurgitación yugular y porque hay ingurgitación yugular porque hay una sobrecarga de trabajo de derecha izquierda o sea de pulmón a corazón y eso provoca insuficiencia cardíaca también por eso la ingurgitación yugular pero eso es mucho más complicado sino cuando veamos tromboembolismo pulmonar lo vamos a entender ok y también vamos a entender porque él él hizo edema miembro inferior ok no es como tal porque hay un trombo sino porque hay una insuficiencia cardíaca ok y por eso disminuye también la presión pero el signo de que hay una hipoxia a simple vista en la inspección por eso les dije inspección o sea cuando ustedes apenas lo ven no tiene nada que ver con tomar la presión porque para tomar la presión necesita empezar el examen físico sino lo primero que tú haces que es la inspección de ver al paciente es la cianosis ok y otra cosa que ustedes pueden ver que hay una hipoxia de larga data es que hay daño a nivel neuronal entonces la persona a veces hasta les va a llegar en estado comatoso sonoliento o omnibulente porque justamente el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno y ahí sí es súper grave cuando un paciente ya tiene tendencia al estado de coma y hay daño a nivel nervioso eso casi que es directo para terapia intensiva API y bueno cuando creo si no mal no recuerdo haber leído que cuando hay problemas creo que en los pulmones o sea problemas respiratorios larga data no hay un aspecto que se llama uñas en palillo de tambor que es precisamente por ese problema respiratorio más que todo por efectos isquémicos ok de cardiopatía pero es porque es una combinación para ustedes que es peor la isquemia o la hipoxia hipoxia la isquemia no es peor que la isquemia porque les explico la hipoxia es que hay inmunosión de oxígeno y mayoritariamente se va a dar en estos casos ok donde hay una una enfermedad respiratoria que no llega al oxígeno bien al al epitelio pulmonar ok pero existen otros mecanismos de compensación para hacer que él siga recibiendo oxígeno como la glucólisis o como está haciendo aquí ustedes no saben de gases arteriales pero aquí podemos ver que el pH primero está en 7.25 entonces eso quiere decir que hay una acidosis metabólica el bicarbonato también está alterado la presión arterial de oxígeno está alterada y la presión y la presión de dióxido carbón también entonces estamos en acidosis respiratoria ok porque hay una taquinea justamente para compensar esa falta de oxígeno y hay una insuficiencia cardíaca que bajó la presión arterial pero que intenta compensar esa disminución de oxígeno y por eso aquí podemos ver que no nos dicen nada de que el paciente está este tiene toque neuronal ok no hay como tal pero que pasa con la isquemia cuando hay una isquemia es porque hay interrupción del torrente sanguíneo no le permite a la sangre pasar entonces no pasa la hemoglobina que transporta el oxígeno pero no pasa ningún otro tipo de material ni tampoco pueden hacer la glucólisis ni por medio de metabolitos degradarlos y poder obtener energía de otra manera no lo pueden hacer ok entonces es más peligrosa porque siempre la isquemia va a estar acompañada con la hipoxia local del tejido porque no está recibiendo oxígeno ni está recibiendo sangre ¿me entienden? entonces siempre van a estar acompañadas de la mano en cambio la hipoxia puede estar sola y el torrente sanguíneo puede estar normal y este puede haber una lesión este menos tenina que lo que hay en una isquemia la isquemia es mucho más rápida si hay una isquemia prolongada de un minuto por lo menos la este la contracción este del corazón deja de funcionar inmediatamente ¿me entienden? no sé si me expliqué bien entonces la isquemia sí, o sea es como que la isquemia te priva no solamente de oxígeno sino también de nutrientes mientras que la hipoxia te priva solamente de oxígeno exacto exacto entonces no hay isquemia aquí ok porque si no pérdida de oxígen de oxigenación porque uno me puso que hay isquemia y el signo de la inspección que nosotros vemos más rápido para ver que la hipoxia es la cianosis ok no olviden eso entonces ya es una activación de alerta para para esta persona la isquemia del miembro inferior no porque aquí más bien dice que hay edema del miembro inferior derecho hasta la rodilla pero eso está bien porque justamente el sistema compensatorio de la de por la trombosis hay hiperglobulina también para aumentar la globulina y entonces eso también crea edema pero eso poco a poco lo vamos viendo pues este caso es para que más se concentren de que ya la persona tiene una enfermedad adolescente que es el EPOC de larga data eso se da en personas que son fumadores por más de 10 años después como el asma del adulto mayor ok entonces puede empezar a disminuir la función pulmonar ok la ventilación pulmonar disminuye no hay buena oxigenación y lo puede llevar a esto ok a un trombolismo pulmonar y esta persona tiene signos y síntomas de insuficiencia respiratoria ok entonces quiero que en el esquema también me ponga los signos y síntomas más que todo los signos lo que nosotros podemos medir ok de insuficiencia respiratoria ok que es muy importante ahí va a estar incluido la frecuencia cardíaca va a estar en tal rango la presión anterior va a estar así la frecuencia cardíaca va a estar así ok entonces quiero que lo busquen así quedó bien entendido ¿no? el señor Jaime tiene una hipoxia justamente porque tiene cianosis porque tiene POC de larga data porque la frecuencia respiratoria está aumentada ok la frecuencia cardíaca también justamente esa es otra compensación para ahorcar que este late el corazón más rápido para poder llevar más oxígeno a todo el organismo ok a pesar de que no haya buena oxigenación y aparte también por la saturación que está en 89% ok si queda claro ¿no? digan que sí por el chat cuando me escuchan hola 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 si no hay síntomas de insuficiencia respiratoria ya escucho ok no por un momento no me llegaban sus mensajes ok hay una pregunta que me falta a causa de esto puede ocurrir un ACV no no porque está totalmente diferente ok un ACV ocurre porque hay una ruptura a nivel de las arterias cerebrales ok y si lo que me van a educar son los signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria también me pueden buscar cuáles son las variables normales de los gases en sangre para que vayan aprendiendo eso también que son gases arteriales ok y una pregunta la el cambio el en este caso de este paciente ah no perdón ya iba a otro caso no perdón pero no pregúntame pregúntame si hay un si hay un cambio o sea puede decir que hay un cambio en las fisiopatológicos en las células de este paciente de Jaime o sea una atrofia por ejemplo o no necesariamente hay un cambio si lo más posible es que haya una atrofia más que todo por el EPOC ok porque ha sido de larga data el resto que le está ocurriendo son factores compensatorios de compensatorios del cuerpo para poder este combatir contra el tromboembolismo pulmonar ok pero si si lo más posible en el EPOC hay daño de las células respiratorias irreversible lo que lo hace diferente al asma porque recuerden que el asma es una reacción de hiper reactividad hipersensibilidad reversible ok que vuelve a la normalidad en cambio el EPOC no porque hubo un daño ahí continuo entonces se va a dividir en dos que es la bronquitis y el desdiceno pero eso lo vamos a ver cuando veamos el POC ok lo que quiero importante de aquí es que vean que hay una hipoxia puede ocurrir una atrofia por eso hay disminución del correcto funcionamiento y bueno la inspección lo primero que vamos a ver es el amnosis y bueno este paciente está en una insuficiencia respiratoria natal ok y quiero que busquen los signos de insuficiencia respiratoria para que tengan en cuenta y cuando tengan un paciente así tienen que actuar rápido ok entonces ahora vamos con otro caso el señor se llama Clemente ah no pero Clemente es mujer porque dice tabaquista ok es de 57 años de edad tabaquista dislipidémico ok no aparece el hombre ya empezó dislipidémico qué significa saben qué significa dislipidémico baja producción de lípido no dislipidémico que tiene unos problemas para regular la cantidad de lípidos que hay en sangre ajá sí sí exacto que lo más posible es porque hay un aumento de producción de lípidos ok de triglicéridos de HDL de LH esos tipos de colesteroles están aumentados ok entonces ya tenemos dos factores de riesgo para esta persona primero porque ha fumado primero porque el colesterol debe estar por los cielos tercero es hipertenso ok y de paso está estresado ok entonces presentó hace 10 días ante esfuerzos intensos dos episodios de dolor en la mandíbula asociado con una molestia precordial ok cuando es precordial es en el pecho que es como una que para él es como una sensación de agustia ok que se dieron con 5 minutos de reposo entonces qué creen ustedes que está pasando hasta aquí hasta este punto primero el señor tiene varios factores que hay una isquemia que probablemente haya una isquemia en el músculo cardíaco ok pero esa isquemia es total o parcial parcial porque es una angina esta es una angina esta es una angina esta es una angina es inestable ajá si es una angina inestable exacto perfecto pero porque es parcial porque la luz arterial no está totalmente ocluida bueno si supones eso pero que te dice de lo que está ahí de que la isquemia es parcial ah que no se ha muerto el dolor no es prolongado bueno eso no 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 tienen que leer bien porque él presenta dolor ok precordial que está asociado ante esfuerzos intensos ok él todavía en reposo no está sintiendo dolor eso es muy importante que lo tomen en cuenta ok sino que ante esfuerzos intensos él empieza a sentir la memoria precordial y que ceden con el reposo en cinco minutos ok no nos habla en ningún momento de la duración del dolor eso es lo que tenemos que tomar en cuenta que él tiene que hacer esfuerzos intensos para que le pase eso o sea tiene que aumentar la tasa metabólica del corazón y la respuesta es como hay una insuficiencia de oxígeno empieza a doler porque el músculo cardíaco empieza a no sé si a cómo se le diría en ese caso porque aumenta el mecanismo ok mecanismo de trabajo entonces necesita más sangre porque la persona está haciendo más esfuerzo ok una actividad física intensa ok entonces el corazón no puede adaptarse de manera rápida justamente porque hay una isquemia parcial que puede estar dada por un este una placa de ateroma que no está ocluyendo totalmente la arteria y no parcialmente ok entonces eso es lo que pasa ah pero bueno entonces pasamos al segundo punto y las cosas cambian una semana después despertó en la madrugada con disney intensa sudoración y dolor en la mandíbula de 60 minutos de duración aquí sí nos dice entonces ¿qué pasa ahora con el isquemia? probablemente ya quedó la isquemia total en el músculo o se volvió estar ya está en reposo sí, exacto la isquemia ya es total porque justamente se despierta se supone que estaba dormido no estaba haciendo ninguna actividad física y hay una disnea no puede respirar bien porque el isquemia siempre va con hipoxia ok y está los signos este que se correlacionan con una enfermedad con una cardiopatía que es la sudoración el dolor en la mandíbula y ahí sí nos abre que ya el dolor sobrepasa el minuto de duración ok entonces ahí sí estamos ya con ¿qué? ¿qué piensan ustedes ya que le está pasando a este señor? un infarto un infarto un infarto en miocardio exacto entonces ahí va el consultor en servicio de urgencia porque ahí le realiza un electrocardiograma y muestra un supra desnivel el cemento ST y tepículas que son signos de definitivamente un infarto en miocardio pero en este caso en el librito no tiene un infarto hay una característica si no mal recuerdo para el electrocardiograma que es cuando el ST está por debajo el queme cuando está por encima ya hay obstrucción más o menos cuando está por encima el supra desnivel del ST es un tipo de infarto que se llama con infarto de urgencia con infarto o con sufra desnivel del ST y si no hay infarto desnivel del ST como una forma de de como se dice clasificarlo el electrocardiograma pero la esquemia ahí este dura cierto tiempo en vez de que ya está la necrosis ok de dos horas a cuatro horas y por eso es que si tú le mandas a este señor hacer las enzimas cardíacas para verificar de que mira ya es un infarto no van a salir elevadas todavía sino a las dos horas ok y ya después si este señor sobrevive cuando tú le vayas a hacer otro electro va a salir lo que serían las las cupicudas y esos son signos de que hubo un infarto anterior y de que hubo una necrosis